Porque el deseo que te tengo ya lo es todo Porque el calor que tengo en casa no es el tuyo Porque en el aire que respiro no estás tú Estoy aquí, estoy aquí Porque mi ser te pide a gritos yo estoy aquí Porque ni el agua apaga ya mi ser yo estoy aquí Porque no cabe otro silencio más en mi ser yo estoy aquí Para que vuelvas y me llenes con tu amor Para decirte que mi vida ya se apaga Porque no tengo ya el calor de tu mirada Porque me siento ya morir pues no te tengo Estoy aquí, yo estoy aquí Para decirte que no puedo soportarlo más Que no resisto a esta oscura soledad Que doy la vida por tener tu suavidad Junto a la vía por toda una eternidad Estoy aquí para quererte Para quererte con loca pasión Para entregarte todito mi amor Estoy aquí para quererte Tú me tienes como un loco Vamos negrita a romper ese coco Que estoy aquí para quererte Yo quiero darte mi amor Yo quiero mamita tener tu corazón Que estoy aquí para quererte 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 Estoy aquí para quererte No juegues con mi cariño, mira que soy como un niño mami Estoy aquí para quererte Ven corriendo donde mi, corre mamita no me hagas sufrir Estoy aquí para quererte Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí para quedarte solito en ti Estoy aquí para quererte Para decirte cuanto te quiero, por ti mami yo vivo y muero